Ahí lo tienen El Power Ranger Verde Lo hacía el actor Jason Davis, Frank Que hoy cuenta con 46 años Esto se lo voy a regalar A un nieto mío Que el hijo mío tiene colección De estas figuras Y Él es un niño enfermo Que tiene autista Y le rompió El Plexiglas Y sacó todos los muñecos Bueno, por lo menos sacó como 7 muñecos Y cuando yo llegué Estaban tirados en el piso A mí me dio furia Porque No porque me habían costado dinero Pero No deben Hay que enseñarle a los niños Aunque sean autistas Que eso no se hace Porque los tiran por todos lados Los botan Y después ¿Qué? Los guardé Al día siguiente Los puse Otra vez Con el Plexiglas Y le puse tape Y le dije a la mamá Que no se preocupara Que yo le iba a comprar Más figuras de estas Y este viernes ayer Le conseguí este Que se lo voy a llevar mañana A A Un Gracias.